Hola chicos como están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal Y bueno, lo prometido es deuda, esta es la segunda parte del video de la apertura de pelotazos y la apertura de los magnetos Nosotros habíamos visto ya que nos ha tocado en estos primeros 5 sobres de pelotazos Los taps de las selecciones o de los seleccionados Por ejemplo, dos que nos tocaron y que la verdad que quiero mostrarlos porque hay una gran diferencia en lo que son el tipo del tap Si se dan cuenta, este es el tap normal de lo que es Alberto Rodríguez y este es el tap especial holográfico, bueno, cristalizado del mismo jugador Hay una cosa que me estoy dando cuenta, o bueno, o es que la foto es muy similar o lo han captado en el mismo momento O miren, simplemente es una especie de photoshop que le han hecho En este caso tenemos a la versión alternativa de la camiseta de la selección Que es rojo con una flanja blanca Y en este caso si tenemos a la misma, bueno, a la camiseta con los colores oficiales o la primera versión Entonces lo veo muy similar, pero bueno, la intención es esa, igual el tap está muy bonito Y nos tocó en esta primera apertura de sobres Ahora bien, lo que faltaba en el video era la apertura de los magnetos Y que es lo que vamos a hacer ahora Como podrán ver también en la parte delantera Se puede ver a lo que son los jugadores de nuestra querida selección Que van a ser retratados en los magnetos de Navarrete Así que nada, vamos a abrir rápidamente los sobres No quiero que se extienda demasiado el video como si pasó en la primera parte de este video Y la verdad que yo imagino que ustedes se aburren por esa parte Así que voy a hacerlo lo más rápido posible, ¿sí? Voy a abrir en todo caso para no hacer demasiado extenso el video Y que no crean que esto es armado Vamos a abrirlo rápidamente los sobres y luego lo vamos a ver O no sé, de repente comentan en la parte de abajo como quieren que lo haga Porque me estoy demorando demasiado y no debería ser así En todo caso vamos a ver primero esto Esta es la tabla de la... Esta también es la tabla de control de tus magnetos en este caso, ¿no? El primer número es Carlos Cáceda Pedro Aquino, Alberto Rodríguez, Carlos Lobatón Alberto Rodríguez, Irving Ávila Aldo Corzo, Aldo Corzo, Aldo Corzo Tienen que haber tres versiones de Aldo Corzo Paolo Guerrero está en el número 28 André Carrillo en el 48 Renato Tapia en el 56 También en el 60 Bueno, hay una gran cantidad Son 126 magnetos en este caso ¿Qué son los magnetos? Algunos me van a preguntar de repente si lo ven de otro país Los magnetos son... ¡Wow! 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 ¡Muy bien! Empezamos muy bien también esta primera apertura Los magnetos son una especie de metales O bueno, son unas figuras metálicas Que van a poder ser pegadas en... Digamos, en algún electrodoméstico Llámese una refrigeradora, una cocina, un microondas Usted puede pegarlo en donde quiera que tenga metal Se va a pegar, eso sí está garantizado Y en este caso tenemos al depredador, ¿no? A Paolo Guerrero Incluso acá dice, ¿no? Delantero, Flamengo, Brasil Y tenemos a... Su talla, un metro ochenta y cinco Da 34 años Y nos ha tocado, ¿no? Obviamente de Navarrete Es un producto licenciado, como dicen En la parte de atrás, obviamente, viene la estructura del magneto en sí Así que está muy bonito también esto Este nos ha tocado, ¿quién? Este es Nilsson Loyola Talla uno setenta y cinco Edad veintitrés Defensa en el FBC Melgar Acá, ¿no? Muy bonito Y el tercer magneto es Aldo Corzo Talla uno setenta y dos Edad veintiocho Defensa U de... Universitario de... Ah, Universitario de Deportes Correcto La verdad que a mí A mí en lo personal Yo lo voy a abrir en lo personal Me están gustando mucho más los magnetos que los tazos La verdad que sí Debo reconocerlo A mí me están gustando mucho más los magnetos que los tazos Por ejemplo En el caso de Paolo Guerrero Acá tenemos justo, tenemos el tap de Paolo Guerrero Y tenemos el magneto de Paolo Guerrero En lo personal, a mí me gusta más el magneto Tiene un mejor acabado Por lo que estoy viendo ¿No? Está bien bonito Tiene incluso una especie de capa que cubre la figura En este caso, ¿no? Si ustedes, obviamente los tazos están pensados para golpearlos Para jugar con ellos Esto yo veo que se va a salir el color Por más colorido que esté Con el uso se va a gastar En cambio esto tú lo puedes pegar en tu reflejador Y va a quedar ahí un buen tiempo Así que me parece que los magnetos tienen un mejor acabado Pero es decisión de todos ustedes A ver, y el otro sobre también que me ha tocado Me ha tocado, a ver Uy, también Alberto Rodríguez Defensa, Junior FC de Colombia Edad 33 años También defensa Uh, wow Wow, wow, wow No Oh, no puede ser Pedro Galese Número 1 Talla 1, 89 Arquero en el Veracruz de México Y Wow, chicos La verdad que merece su poderoso like Jefferson Farfán El número 10 El delantero de Loco Locomotiv Moskva De Rusia, ¿verdad? Entonces En dos sobres Miren Tenemos a dos grandes figuras De la selección peruana Tenemos a Paolo Guerrero El número 9 Y a Jefferson Farfán El número 10 Dígame si estos No han sido sobres Realmente épicos La verdad que sí Son dos grandes jugadores De la selección peruana Que posiblemente estén En la En el mundial Ojalá que sí Que a Guerrero le levante La sanción Y pueda reincorporarse Para poder tenerlo ya Jugando para nosotros Así que ojalá que sí Wow Los magnetos están preciosos Creo que me quedo con los magnetos Chicos Sí Dice si no hay nada que hacer Vamos a ver rápidamente El otro sobre Cada video va a ser 5 En todo caso Comenten en la parte de abajo Cómo lo van a ver Y la verdad que sí Está realmente precioso Chicos Sí Realmente precioso Miren También acá regalan Lo que es mini póster Ya voy con este 3 Pero estos son de la parte De los magnetos Y bueno Esta es la tabla de control Y estos son los magnetos Que me ha tocado En este nuevo sobre Wow Raúl Ruidías Otro gran jugador Que juega en el Monarcas Morelia De México La verdad que sí Talla 1.69 Está preciosa también su ficha ¿Y este quién es? A ver Acá tenemos a Nilsson Loyola Defensa del FBC Melgar También está muy buena su figura Y aquí tenemos Por último Este sobre A José Carvalho Número 21 Talla 1.82 Arquelo del UTC Cajamarca Muy bien También También está muy buena Está muy buena Lo que son los Los magnetos Están preciosos chicos Déjame decirle que sí Y la buena de Navarrete También es Y hay que decirlo Lo bueno de Navarrete Es que te viene con Regalos chicos Por ejemplo Ya tengo varios mini póster Que voy a intercambiar O voy a canjear Para poder mostrárselos También a ustedes Tenemos la tabla de control Y A ver Vamos a ver acá Que nos ha tocado Wow Figura metal Un magneto metalizado Chicos Andy Polo Número 14 Delantero Simplemente así Lo están haciendo Los metalizados Está un poquito mal Esto creo Y aquí tenemos A ver a quién A Diego Penny Talla 1.97 Wow Que alto Arquero FBC Melgar Diego Penny Y tenemos aquí A quién También lo tenemos ahí Alejandro Duarte Sí El es arquero De la Universidad San Martín Ya tenemos uno Metalizado A ver que está precioso También En los Veo que los tazos También De los tazos Digo Disculpe De los magnetos También viene metalizado Así que eso También es bueno Es bueno porque Ah Wow Yo chicos Creo que voy a Wow Ah no Pero sí Sí Bueno Bueno Gané otro Miniposter Que voy a canjearlo También En la tabla de control Y los A ver Acá tenemos nuevamente Alberto Rodríguez En otra posición Defensa Junior FC Colombia Tenemos Wow 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 Otra vez a Paolo Guerrero Paolo Guerrero En este caso Ya en acción Jugando Y tenemos por último A Wilmer Cartagena No Él es Mediocampista De Veracruz México Bueno está jugando En ese club Así que la verdad Que está muy bueno Épico Épico realmente Ojalá que puedan Regalarme su like Chicos Para este video Eh Que hemos obtenido En este video Obviamente Estos tabs Que ya los había mostrado En el video anterior Pero aquí los tenemos También Ya que esta es la continuación La parte 2 Digamos De ese video Eh Que nos ha tocado Este metalizado De Rodríguez Si Y también De Alberto Rodríguez Y tenemos A los Eh Tenemos a los Magnetos Que la verdad Que para mi Creo que están mejor Los magnetos Me encantan Si Estos son los magnetos Chicos Por eso es que también El paquetón Se ve mucho más grueso De los magnetos Que de los tazos Porque los magnetos Definitivamente Miren Son mucho En volumen Son mucho más Que los tabs Entonces Pero si nos ha tocado Muy buenos Muy buenos Magnetos Chicos Si La verdad que si Debo reconocer Nos ha tocado A Paolo Guerrero Nos ha tocado También A ver Tenemos acá A Ruidías Raúl Ruidías Tenemos a Paolo Guerrero De nuevo Mirenlo En dos posiciones La verdad que precioso Y tenemos A Jefferson Farfán Y no Y también Hay que olvidar A Pedro Galese No La verdad que si Muy buenos Muy buenos Magnetos Chicos Miren La verdad que está Muy bueno Ojalá que puedan Regalarme su like Para seguir avanzando En este canal Chicos La verdad que si Espero sus comentarios Espero que les guste El tema de los magnetos Yo lo veo mucho mejor Por el tema del diseño El color El brillo Que tienen las figuras Me parece mucho mejor Obviamente este es el magneto Pero los tabs También no dejan De ser épicos En este caso Yo creo que si Ambos voy a tratar De coleccionarlos Como podrán ver Este es el tab Y este es el magneto Todos de Lo que son Navarrete En este caso Se ha salido la marca Así de Navarrete Pero la verdad que chicos Espero Déjenme en su comentario Cuál les gusta más Si les gustan más los tabs O les gustan más los magnetos Muy pronto Vamos a hacer otro 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 sorteo Quiero terminar este primero Pero igual Vamos a colocar los videos El siguiente video Voy a colocarlo Siempre y cuando tenga Una cantidad de vistas Voy a revisar El buscador Voy a ver El seguimiento Hacerle seguimiento A los videos Y vamos a ir subiendo Constantemente Lo que son La apertura de sobres De tabs Y junto con los magnetos En todo caso Déjenme su comentario Para ver Cuál es lo primero Que quieren que abra Y yo lo voy a hacer Más adelante Así que chicos Me despido de ustedes La semana todavía recién empieza Así que Nos vemos muy pronto En otro video Lo dejo con esto ¿Sí? Muchas gracias Nos vemos chicos Chau Chau perros Vamos a ver.